Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido, así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de León en contra de Santos. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que León vencerá a Santos. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a qué equipo apoyas. Le estaré dando like y corazón a todos los comentarios. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, un pequeño análisis, así como el horario y la transmisión de este gran partido. Mi bueno amigos, el club León recibe este lunes 2 de noviembre a Santos Laguna, en partido correspondiente a la jornada número 16 de la Liga MX. Cracks, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Así es amigos, como les decía, el equipo de León recibe en su cancha provisional en el Estadio Victoria al equipo de Santos Laguna. Este partido dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México y a las 7pm hora de California. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de León, los comandados por Nacho Ambriz, buscan seguir con un buen paso, conservando el liderato general y con la tarea de romper el récord de más puntos obtenidos en un torreo corto. Y es por ello amigos, que el equipo de León tratará de sacar los 3 puntos cuando reciban la visita de Santos Laguna. Cracks, como recordaremos la jornada pasada, León sacó los 3 puntos cuando visitaron el Estadio Cuauhtémoc y vencieron 2 a 1 al Puebla. Por otra parte amigos, tenemos a Santos Laguna, equipo que ya aseguró su lugar en el repechaje del Guardianes 2020. Después de un mal arranque del equipo de Santos, suman al momento 5 partidos sin perder. El equipo de Santos, la jornada pasada, venció 2 a 1 al Atlético de San Luis. Y bueno amigos, el día de hoy tratarán de sacar los 3 puntos y de vencer al líder. Cracks, en la tabla general, encontramos al equipo de León en la primera posición con 36 puntos. De ahí ya nadie lo baja. Mientras que el equipo de Santos Laguna se encuentra en la novena posición con 22 unidades. Y bueno amigos, el partido entre Santos y León podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports a partir de las 9pm. O bien, si no cuentas con este servicio, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegarte un buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video. ¡Suscríbete al canal!